Yo soy boxeadora Mateo y llevo ya 70 y mil peleas. Tan solo 12 años de edad y aunque su lindo rostro no lo denote, ya conoce perfectamente la rudeza del boxeo. Es Fanny, la niña de oro. Sus videos en internet donde lucen la rapidez de sus movimientos han llamado la atención en México, generando numerosas visitas y reproducciones en sus redes sociales. Conocí el boxeo porque mi abuelito era boxeador y más antes veía en la televisión, nuestra tradición era ver las peleas, como es de Azteca. Jackie Nava, la princesa, ella me llamó mucho la atención porque era muy rápida y se movía. Era muy rápida, me asombraba a ella. Su talento en el boxeo ya ha despertado el interés de tres países que la quieren enfundar en sus colores para asistir a unos Juegos Olímpicos. Polonia, Estados Unidos y México. Mi mamá es de Polonia, pues estaba viviendo allá. ¿Cómo se llama? Dorota Estarec. Ok. Tus papás tienen una historia peculiar, ¿no se conocieron aquí en México? No, se conocieron ahí en Estados Unidos. Ajá. A los tres años me vine de Estados Unidos y ahorita es como estoy aquí. ¿Naciste? Ajá, nací en Estados Unidos. ¿Qué es el pasaporte de Estados Unidos? Ajá, de Estados Unidos y México. Y primero quiero ir a las Olimpiadas representando a mi país, que es México. Además, su belleza física la ha llevado también a incursionar en otros ámbitos. Modelé en una revista que se llama Yuyo Revista. ¿Qué es? De la... Modelé la ropa y aparte es para los niños así adolescentes. A su corta edad, Fanny tiene los pies bien plantados sobre la tierra. Sabe que los estudios no los puede abandonar. Curso el primero de secundario. Y el papá me dice que si bajo de nueve, me saca del boxeo. Eh, sí, quiero ser médico veterinario, ya que me gustan mucho los animales. Es tanto su amor a los animales y al boxeo, que hasta juega a hacer sparring con su mascota Yoli. Fanny, la niña de oro, tiene todo el carisma y virtudes para convertirse algún día en todo un ídolo del boxeo. René Romero, Azteca Deportes.